No, pero pará, pará, empató Independiente 1 a 1 en el Libertadores de América frente a Tigre, para mí perdió Independiente, tengo muchísimas cosas que decir, pero no hablo puntualmente del resultado, de lo que pasó adentro de la cancha, más allá de que obviamente intentaré hacer un resumen que he visto con un ojo, porque el otro ojo se me iba para la tribuna, para el celular, para lo que estaba pasando fuera de la cancha, el partido que muchos prefieren no mostrar, como por ejemplo el cronista de campo de juego, quien resultó un cobarde, que en un momento Fernando Passini, el gran Passini, le dijo, hay un quilombo importante con las barras, por eso la cancha estaba al 20%, y la pateó afuera diciendo, yo no le doy identidad a este tema, prefiero no nombrarlos, esto como decir, no voy a nombrar a Putin porque armó un quilombo bárbaro, hermano, es una noticia, ¿qué tiene que ver? O sea que yo estoy nombrando a Bebote, a Loquillo y a Juani, y entonces estoy fogoneando la violencia en el fútbol, es al contrario, estoy repudiando, y yo elijo mostrar todos los problemas que pasan detrás de un once, detrás de un cambio, detrás de un córner, si no es facilísimo ponerse a contar córner, yo en el video pasado que hablé de Independiente, reivindiqué la tarea de los cronistas de Independiente que tienen que estar todo el día con un micrófono hablando de las barras, hablando de los problemas que hay en la pensión, en Villa Domínico, de la Priete a Holland, de un montón de situaciones que viene desde la época de Ducatenseiler, con Parada, Cantero, Moyano, y ahora resulta que de repente el cronista de la televisión no conoce a los barras, elige no mostrarlo, se enfoca directamente en lo que estaba pasando, cuando la tele también termina teniendo la ganancia de todo esto, porque el hincha de Independiente no fue a la cancha por miedo, acá no se vengan a hacerlos distraídos, yo sé que conviene mostrar muchas veces el meme de la tribuna vacía, yo les digo, el hincha de Independiente no fue por miedo, no fue porque sabía lo que podía llegar a suceder en la previa, porque hubo amenazas durante toda la noche de la gente de Bebote, que hizo una caravana por las calles de Avellaneda con el líder de la barra de Independiente, casi como un reingreso triunfal del exilio de Perón, hablándole desde un púlpito a la multitud, una verdadera locura, y del otro lado también Loquillo reclutando barras para tomar la tribuna sur, algo que finalmente no pudo suceder, fue a buscar gente de Cerro Porteño, también para copar la tribuna de Independiente, y entonces yo les quiero contar qué fue lo que pasó, somos nosotros detenidos en la sur, Loquillo y toda la facción de Somos Nosotros, Bebote esperó en un supermercado desde bien temprano con muchísima gente, en el Carrefour que está bien cerquita de la cancha, muchos hinchas de Independiente guardan los autos ahí, Bebote estuvo esperando a la gente de Juani, de Barracas, de toda esa banda de la 21, de una bandera muy importante que decía Villa Tranquila, que entraron por la avenida Vélez Arfield, creo que es el puente victorino de la plaza, entraron por otro supermercado, dieron la vuelta, y obviamente con la anuencia de la policía, de la Previde, nuevamente coparon la tribuna, entre comillas, porque la verdad que la tribuna estaba desolada, lo que hicieron fue decir nosotros acá estamos, ponemos nuestras banderas, que en definitiva eso los hace seguir dominando el negocio de Independiente, vaya uno a saber hasta cuándo, porque esto no es que se termine ahora, sino que recién empieza, porque Independiente va a seguir jugando con público los próximos partidos, y en algún momento yo creo que va a haber que darle un corte definitivo a esta situación, no puede ser que se amenacen de la manera en la que se amenazaron durante toda la madrugada, con una impunidad terrible de los vamos a correr, los vamos a agarrar a tiro, los vamos a matar, o sea una locura tremenda, que repito, yo sé que hubo algunos balazos de goma, algunos enfrentamientos menores en el supermercado, sé que hubo algunas cositas, hasta ahora porque acaba de terminar el partido, repito, acaba de hacer el gol Mateo Retegui para empatar este partido de Tigre, que para mí jugó muchísimo mejor que Independiente, insisto, lo vi de a ratos, pero lo que pude ver el partido de Domínguez nuevamente, aunque quieran elegir la figura del Domingo Blanco, el jugador Motomel, no sé el humo que le ponen a toda la situación, Barreto, yo creo que Tigre fue amplio dominador del partido, Prediger cada vez juega mejor, creo que Tigre tiene los tres mejores delanteros del fútbol argentino, a mí Magnin me vuelve loco, Colidio y Retegui que entran en el segundo tiempo, y que la verdad que en cualquier otro equipo del fútbol argentino yo creo que serían los dos titulares, pero bueno Tigre tiene tanto que en definitiva se da el lujo de mechar, de probar, de sacar a uno, de poner a otro, Blondel y el otro pibe también por la izquierda, me parece que lo mejor de Tigre los laterales, entiendo que todavía le faltan algunas cositas a este famoso jugador de boca que decía Diario Ley, no se daba cuenta que el X Fernández estaba jugando en Tigre la semana pasada, bueno es jugador de Tigre, basta de decirle jugador de boca a los futbolistas que están a préstamo, si no es una locura, son todos de boca en Tigre, Obando es el jugador de boca, el X es el jugador de gozón, son todos jugadores de boca, hoy no tuvo una buena tarea pero creo que es un excelente jugador que le va a dar muchísimas satisfacciones a Tigre, no es casual este planteo de Tigre y no es casual que le vaya a sacar un empate independiente repleto de problemas, creo que Sosa no ha tenido demasiada responsabilidad, le habló, lo chamuyó a Mateo Retegui en el penal con experiencia y está bien que eso pase, pero después el penal es infantil, Mastranche lo va y lo cobra porque tiene razón en cobrarlo, la verdad que Independiente si le gana 1 a 0 a Tigre en condiciones locales muy poquitos, sobre todo por todo lo que viene dando y porque es Independiente, la verdad que esto no es que está nivelado, es que Tigre parecía el equipo grande, Independiente parecía el recién ascendido, una verdadera locura lo que sucede en el campo del juego, sobre todo por la localía de Independiente, bueno Tigre le tira la chapa de equipo poderoso al pobre Independiente dando vuelta a toda la situación, lo llena de problemas a Domínguez, al Rolfi Montenegro, cada vez juega peor Independiente aunque intenten vender como que se está recuperando, de nada, la lincha Independiente se debe querer matar, vio el partido por tele mirando también con un ojo y con el otro repasando las tribunas diciendo no ponen la bandera de somos nosotros, se amenazaron, qué pasa, quién copó la barra, todo un problema que envuelve a los camioneros, a Moyano, a toda esta situación que se vive desde hace tiempo en Independiente, mezclado por supuesto con la política, entonces no hay que hacerse los distraídos, no hay que decir que no pasa nada, es como decir que en Villa Gesell mataron un pibe a las trompadas, pero nadie sabe quién fue, sí, fueron los Radbier, tienen nombre, apellido, las noticias hay que darlas, el periodismo está para informar, no está para decir no, esto no es parte de nuestro trabajo, entonces no lo nombramos, ¿y cuál es tu trabajo entonces? ¿hay que nombrar las cosas como son? ¿o por qué los medios se la pasaron hablando de Almendra durante todo el día de ayer porque hizo un gol en reserva y ninguno fue capaz de hablar lo que pasaba con la barra Independiente? y yo no vengo a hacer autobombo, a mí me gusta este tema, lo investigo, lo laburo como puedo, con un humilde canal de YouTube, con una humilde cuenta de Instagram, que de paso le pido que me sigan, que tengo como 25 historias de lo que fue pasando de ayer hasta hoy, seguramente la voy a poner destacada, para que se den cuenta que hubo un loco que mientras jugaba un partido de fútbol estaba investigando, estuve desde temprano en Avellaneda, después por supuesto me fui porque la situación no se prestaba, pero iba a poner la carita adelante de las barras, de la policía sabiendo todo lo que venía haciendo desde la madrugada y desde los días anteriores porque verdaderamente de esto es algo que no habla nadie, sí felicito a algunos colegas de Independiente, a Nelson Lafitte por ejemplo que estuvo ahí y eso es tener huevo de verdad porque mientras se jugaba el partido en su Twitter con horario iba poniendo las cosas que pasaban y fue el que tuvo la primicia de la detención de la barra de loquillo, entonces así como critico a los que se hacen los distraídos también está bueno felicitar a los que ponen la carita y después tienen que seguir yendo a cubrir Independiente, me parece que eso vale mucho más si le pegaste al 11 de Domínguez, si el 11 de Domínguez no le importa a nadie, lo que importa es Independiente, instituciones, cómo se vive, es por qué la cancha estaba al 20%, aunque después vengan los vivos de Racing o de los otros equipos a decir, che mira nos llenaste la cancha, no boludo no es que nos llenaron la cancha, es que tienen un quilombo bárbaro y no querían que una bala perdida le pegue en la cabeza a un pibe, entonces preferieron ver el partido con televisión como le hubiera pasado a cualquier ser humano normal de todo el mundo, basta con ese cuento de no llenaste la cancha, cargá cuando un equipo no llena la cancha cuando viene de perder el clásico, cuando decís, che está bueno el folclore, ahora si están diciendo que se van a cagar a ti, lo que crees que la gente vaya a la cancha no es de cobarde, es de inteligente, entonces yo estoy bastante hinchado las pelotas con el boludeo ese de los memes de las redes sociales, de no llenaste la cancha, no llenaste la cancha, sacarle foto a la pantalla y decir mirá que vacía que está, obvio que va a estar vacía, obvio, orgullosamente tiene que estar vacía, los tienen que dejar solos a los barras que se expongan y que en definitiva se maten entre ellos y esto yo sé que me lo van a cortar y voy a quedar muy mal, mátense muchachos, no les estoy diciendo que no se maten, les estoy diciendo si, si se quieren matar y si se están amenazando, dejen de amenazar y mátense, pero mátense bien lejos, vayan a un descampado donde no los vea nadie, oscuro y mátense entre todos ustedes, barras contra barras, no jodan a la gente normal, no le caguen la vida a la gente normal que quiere ir a ver un partido de fútbol y no sabe dónde dejar el auto, me escribían un montón de madres diciendo, porque mi hijo fue a la cancha, porque mi sobrino fue a la cancha, dejó el auto en el Alto Avellaneda, dejó el auto en el Macro, dejó el auto en el Carrefour, no sabe si vuelve, es un delirio total, entonces mátense, pero dejen de tomar de rehén, en este caso a los hinchas de Independiente, quería hablar de todo este contexto, obviamente que acaba de terminar el partido, la noche sé que va a ser larga, porque no es que los barras se van cada uno a su casa, hay una facción que está detenida, hay dos que están en la calle, entonces, si bien creo que también de la barra oficial hubo 10 detenidos, es mucho más grande, entonces, a estar atentos con lo que puede llegar a pasar, en las próximas horas no voy a hacer otro video, excepto que bueno, pase algo gravísimo, pero sí lo voy a estar contando en las diferentes redes sociales, porque es la manera que tengo de informar, porque no me interesa salir en ningún canal, les pido disculpas a los que me llamaron, salí en tal radio, en tal canal, este es mi canal, y en definitiva es el contacto que tengo, el vínculo con la gente directamente, no quiero salir en ningún canal para que me operen, para que empiecen con las cosas raras, bajada de línea de un lado, del otro, acá yo digo lo que quiero, y en definitiva, lo que quiero decir, es que me tienen las pelotas por el piso, los barras de Independiente, la política de Independiente, y que tomen de rehén a los socios y a los hinchas, y que tengan miedo de ir a la cancha, cuando es lo más lindo del mundo, poder ir a la cancha, los hinchas de Independiente no pueden disfrutar, más allá del mal momento del equipo, que tampoco es para disfrutar, pero siempre es lindo poder ir a la cancha en familia, en este caso con Independiente no pasa, se suscriben, lo que les pedimos siempre, los necesitamos en esta locura autogestionada, Independiente, como lo quieran llamar, pero es importantísimo el comentario, créanme que los leo, algunos le ponemos corazón, a otros no, pero leo absolutamente todo lo que me mandan, lo que me mandan en Instagram, lo que me mandan a todas las redes sociales, yo lo leo, no estoy comentando todo el tiempo, no estoy respondiendo todo el tiempo, pero lo leo y está buenísimo, también que exista decir vuelta por este canal, es todo de ustedes, gracias por la buena onda y hasta la próxima.